¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo unboxing en el canal de... Bueno, esta vez no es un juego, sino que como veis en el título es una guía, ¿vale? La guía de Zelda Breath of the Wild Ya sabéis que a mí de los juegos que más me gustan o más... Más pienso que me van a gustar y más contenido tienen Me gusta comprarme la guía porque es como... No sé, me gusta leer las guías Como a gente le gusta leer periódicos o libros Pues a mí me gusta leer guías, ¿vale? Y por eso, yo... Bueno, aunque pasó algo que no debiera pasar Pero tenía la guía de Zelda Ocarina of Time y Mayor Asmars Me lo leí de arriba abajo, o sea, entero varias veces Lo que pasa que, bueno, le dejé a un amigo y, bueno... Al final han desaparecido las guías Por eso ya desde un... Hace un tiempo ya no dejo a nadie nada, ¿vale? Pero... Pero bueno, la cosa es que tengo muchas ganas de jugar a este juego Tengo muchas ganas de leer la guía Pero la guía me la leeré después de pasarme el juego O sea, no voy a hacerme spoiler de nada, ¿vale? Quiero jugar íntegramente sin tener nociones de nada del juego, ¿vale? Pero aquí tenemos la guía Aquí tenemos la guía La verdad que es muy bonita Caja de tapadura O sea, tapadura La verdad que muy, muy bonita Ya veis, la portada es preciosa, ¿vale? Con Zelda ahí Bueno, con Link, con Link Mira, soy el mayor fanático de Zelda ¿Vale? La saga Zelda Pero siempre le llamo Zelda a Link Pero bueno, da igual Sin más O sea, es ya... No sé, la costumbre, ¿no? O sea, de llamar Zelda a la saga Pues le llamas Zelda sin querer O sea, es la costumbre, ¿vale? Aquí veis la parte de atrás Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo a ver cómo podemos Un momento Joder, no voy a poder abrir No me jodas A ver, un momento Vamos Ábrete, puto A ver Ya vamos, ¿eh? Ya voy haciendo agujero aquí Madre mía Vaya puto unboxing más desastre Vale, he hecho agujero, he hecho agujero ¡Ah! Joder, me voy a joder Antes la piel que abrí esto Me cago en la leche Oye Me ha costado tanto No me lo puedo creer ¡Ay! Joder Ya está La leche Parece increíble, tío Que me cueste tanto abrir Un plástico como este Ahí estamos Abrimos todo Perfecto Bien, aquí tenemos un papelito detrás Es peligroso ir solo Llévate esto Guías paso a paso Crear Vale Vale Bien Sin más O sea Poste, vale Lo que incluye Esto es lo que incluye, ¿vale? Si queréis verlo por ahí Sin más Es lo que incluye Y aquí vemos el arte ¿Vale? El arte del libro Y vamos a ir viendo un poco Lo que contiene Tampoco voy a hacer todas las hojas Pero sin más un poquito Vale Una especie de Ya veis Me cuesta hablar así Me cuesta un huevo hablar así Pero Ya veis un poquito Las misiones Supongo que las secundarias Todas esas cosas Tampoco quiero ver mucho O sea, no quiero Estoy viendo de reojo Para simplemente pasar la página Pero no No quiero ver Mucha cosa O sea, realmente estáis viendo Más que yo ahora mismo Así que Os paso hojas así Aleatorias Simplemente por Por ver un poquito la guía Vale Sin más O sea Sin más Ya veis, ¿no? Ahí tenéis un poquito Las imágenes Uy Y esto es lo que quería Enseñaros ahora Que es un póster doble Que viene aquí Con la guía A ver un momento Vale Aquí tenemos Un póster del mapa Y aquí no sé si es Un póster Del mapa también Vale Vale, es como un doble Póster de mapa Con coleccionables O no sé Alguna cosa de esas Y No sé si hay alguna Cosita más Creo que había Un póster De... Espera un momento Aquí hay ilustraciones Vale Veis ahí Esta sí que es Gelda Vale Esto es una sección De extras Con ciertas Ilustraciones Y tal Bueno No está mal La verdad Ostras Un montón de comidas Armas Bueno Atuendos No quiero ver Mucha cosa Quiero Quiero encontrar Lo que es el póster Si está por ahí Yo creo que el póster Era ese Yo creo que sí Vale Pues vamos a dejarlo aquí Sin más O sea Era para enseñaros un poquito Como era la guía Y ya sé que no he enseñado mucho Es que tampoco quiero ver Yo mucho Y tampoco quiero enseñaros mucho O sea Simplemente es un vistazo A como es la guía Hay una etapa blanda Y otra etapa dura Y yo recomiendo Sin duda La etapa dura Es muy Muy bonita Y será un pedazo de guía Seguro Porque Zelda siempre es un juego Que Que para sacar el 100% Vamos Hay cosas que Que te tienes que currar mucho Te tienes que pensar mucho Son cosas que igual a veces Son ilógicas Ilógicas me refiero a que Joder Yo que sé Yo cuando jugaba A los anteriores Zelda Pues para conseguir el 100% Muchas veces Había que hacer cosas Que ni me imaginaba Que había que hacer Entonces Igual buscando Por repetición O por casualidad Pues me salían Pero Pero eso Para eso están Estas guías Aunque yo voy a intentar Pasarme todo el juego Al 100% Sin esta guía Pero bueno Si se requiere de esta guía Pues Que me eche un cable Así que nada Espero que os haya gustado Este unboxing Si os ha gustado Un like, un like Un like Les agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!